Andaba por las calles de Madrid Mi cuerpo tembló cuando te vi Como todos los días, cada mañana Corría al metro pa' ver cómo andabas Yo ya sabía que me conocías Era aquel loco de todos los días No sé tu nombre ni tu manía Quiero saberlo todo de tu vida Por eso dímelo Porque no puedo estar Niña sin tu calor Que sí, que no, que dímelo, que dímelo Y el que no quiero estar Niña sin tu calor Pasaron buzos días y daba igual Yo seguía sin poderte hablar No sé qué decirte, mi mente me falla Debo sacar mi punto canalla Me eriza el pelo, ruedo por el suelo Tú me sonríes y me muero de miedo Y yo me digo que puedo, que puedo Y en mi guitarra me tiemblan los dedos Por eso dímelo Porque no puedo estar Niña sin tu calor Que sí, que no, que dímelo, que dímelo Y es que no quiero estar Niña sin tu calor Saliendo de un vareto Pa' jugar Me giro, te veo Y empiezo a temblar Quiero su calicia No pueda aguantarme Y que mis manos mueren por tocarte Tengo que hacerlo Yo tengo que hablarte Pero me mire y no puedo mirarte Esto lo aguanto Yo lo deseo pa'lante No me lo pienso Ya voy a besarte Por eso dímelo Porque no puedo estar Niña sin tu calor Que sí, que no, que dímelo, que dímelo Y es que no quiero estar Niña sin tu calor Que sí, que no, que dímelo, que dímelo Porque no quiero estar Niña sin tu calor Que sí, que dímelo, que dímelo Porque no quiero estar Niña sin tu calor Andaba por las calles de Madrid Mi cuerpo tembló cuando te vi Como todos los días, cada mañana Corría al metro pa' ver cómo andabas Yo ya sabía que me conocías Era aquel loco de todos los días No sé tu nombre ni tu manía Quiero saberlo todo de tu vida Por eso dímelo Porque no puedo estar Niña sin tu calor Que sí, que no, que dímelo, que dímelo Y el que no quiero estar Niña sin tu calor Pasaron buzos días y daba igual Yo seguía sin poderte hablar No sé qué decirte, mi mente me falla Debo sacar mi punto canalla Me eriza el pelo, ruedo por el suelo Tú me sonríes y me muero de miedo Y yo me digo que puedo, que puedo Y en mi guitarra me tiembla lo veo Por eso dímelo Porque no puedo estar Niña sin tu calor Que sí, que no, que dímelo, que dímelo Y es que no quiero estar Niña sin tu calor Saliendo de un barco bajo un mar Te giro, te veo y empiezo a temblar Quiero su calicia, no pueda aguantarme Y que mis manos mueren por tocarte Tengo que hacerlo, yo tengo que hablarte Pero me mire y no puedo mirarte Esto lo aguanto, yo lo deseo pa'lante No me lo pienso, ya voy a besarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!